Con la inauguración del Festival de las Catrinas también arrancó la nueva temporada del videomapping denominada Luces del Recuerdo dedicado a la conmemoración del Día de los Muertos. Con un tiempo aproximado de 10 minutos, el proyecto del videomapping permitió narrar la historia del culto a los muertos en México, así como también la tradición que se fue generando para la conmemoración del Día de los Muertos en Taxco. Se habló sobre la tradición del Jumil que ocurre en el primer lunes después de la celebración y lo que encierra el ritual para mantener la memoria de los seres queridos que se han ido y la forma en cómo se hace la conmemoración entre las familias tasqueñas. La proyección del video Luces del Recuerdo se realizó sobre la fachada de Casa Borda de Taxco hasta donde acudieron varias personas para presenciar la nueva temporada. RTG Noticias, Raimundo Ruiz RTG Noticias, Raimundo Ruiz